Ay, mi dimitas Arias, dimitas, se fue su papá, pero por poco no soy capaz de quitárselo. Ay, no, no, mire cómo me lo ha dejado. Eso que lo cambié por una tucita, por una tucita se lo pude cambiar y se lo pude quitar. Venga, a ver, mijito, lo vamos a arreglar. ¡Toto! ¡Ole, Toto! Vea de los niños mientras yo arreglo aquí a dimitas. Ay, no, 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 pobrecito, mire cómo quedó este pobre, toca vestirlo. Ay, pero me costó un trabajo quitárselo. Le puse su tucita, se lo envolví en unos trapitos y pensó que era dimitas el niño Jesús. Que le había regalado el padre Ignacito. Y se fue contento, se fue contento, mi maestro. Ay, no, mi maestro dimitas, el pobre Tullío. Ya está en el cielo con este amor que le tenía el niño Jesús. Ay, pero ya tenemos el niño Jesús para el pesebre. Y el niño se llevó al maestro dimitas Arias. Debe estar ya en el cielo. Ay, cómo me acuerdo cuando me tocaba llevarle las florecitas. Ay, me dan unas ganas de llorar tan terribles. Pero el pobrecito estaba sufriendo. Vamos a vestir al niño. Este niño que fue el regalo, el testamento que le hizo el padre Ignacito al maestro dimas Arias, al maestro dimitas. Pero le cogió una fe y una devoción al niño Jesús. Eh, ave María. Ni para qué decir. Todos los días me tocaba llevarle yo las florecitas. Yo le llevaba las florecitas. Le llevaba unas siempre vivas. Le llevaba unas azucenas. Pero cuando se me ocurrió a Ari ir a decirle a Toto que si querías que fuéramos novios, hasta ahí llegó el encanto. Porque no me volvió a dejar llevarle flores al niño Jesús. Bueno, ya Toto lo quitó de ser el encargado del arenero. Pero, ay, no, 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 pero todas esas cosas sirvieron para que los dos al fin nos enamoráramos y nos casáramos. Y mire, ah, mi maestro dimitas Arias. Se fue creyendo que estaba con su dimitas, con su niño Jesús. Y ahora, ahora solo nos queda el recuerdo. Ya tenemos el niño Jesús para llevarle al pesebre. Ay, no, a Vicenta. Cómo está de triste. Pero yo la considero. Yo la considero. Toto apure a ver. Ya está listo el niño para el pesebre. Ay, niñito Jesús. Bendice a mi maestro. Y perdona para hay tantas pilatunas que yo haya hecho. Ay, niñito Jesús. Cómo será esta Navidad sin el maestro dimitas. Pero se fue a descansar. Niña Vicenta también va a descansar. Pobre, pobre de él. Doña Vicenta. Se quedó solita. El niño la va a acompañar. No. 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 No.